Nací en Buenos Aires y me formé en Francia. Soy cocinero. Después de muchos años de profesión, quiero que la distancia entre la naturaleza y el plato terminado sea cada vez más corta. Mi nuevo desafío es cocinar a menos de 100 kilómetros de donde se produce la materia prima de mis recetas. Esto es Kilómetro Cero. Hola, Eduardo. Hola, Guido. Bienvenido a la Anunciación. Gracias. Vamos a recorrer. Por favor. Bueno, Eduardo, contame dónde estamos. Bueno, estamos en la huerta orgánica de la Anunciación. Estamos en el Partido de La Plata, localidad de Abasto. Este campo tiene 9 hectáreas. Nuestra huerta tiene más de 25 años. Todos los cultivos que hacemos son orgánicos. Todos los productos que vendemos son producción propia. O sea, no usan agroquímicos, ningún producto de síntesis. Nosotros hacemos toda la variedad de verduras que podamos. 60 variedades de tomates, 30 variedades de ajíes, 10 variedades de berenjenas, todas las coles que se puedan hacer. Claro, la temporada de las crucíferas, las coles. Exacto. Eso es lo que hoy quiero que me muestren. Bueno, Eduardo, contame del sustrato. ¿Ustedes producen compost? Sí, nosotros producimos compost. Estos invernaderos, digamos, se abonan de dos maneras. Una vez por año con compost, que hacemos nosotros, en base a estiércol que compramos. Y otra vez con estiércol descansado, pero que no sea compost. Lo que tenemos acá es un producto relativamente nuevo en Argentina. Esta es una variedad de kale crespo verde. Hay muchas variedades de kale. Y vos que sos cocinero, me podrás decir cómo se cocina. Bueno, a mí las crucíferas las pueden utilizar tanto crudas, en ensaladas, en este caso cortadas bien finitas. Pero el caso del kale, para mí, tiene que ser cocido. Puede ser salteado. Yo me lo imagino con jamón crudo, con aceite de oliva. Bueno, ¿cómo cosechamos, Eduardo? El kale es un cultivo que se cosecha como la selga. Se va deshojando y va tirando hojas nuevas. Y tiene la característica de que es bastante perenne. En verdad es perenne. Lo que pasa es que, a lo largo de pasando el tiempo, se va deteriorando. ¿Puedes aclarar lo que es perenne y lo que es anual? El perenne es una planta que puede vivir varios años. Hay plantas que son anuales, o sea que su ciclo dura un año y se mueren. Hay plantas bianuales y esta es una planta perenne. La característica es que la vamos deshojando porque se consume la hoja. A veces la gente rechaza un poco, ¿no? Las crucíferas. Pero para mí hay que difundir, ¿no? En invierno empezar a consumir crucíferas. El kale, creo yo, es un cultivo que se empezó a utilizar mucho porque tiene muchísima vitamina C. Es una de las características que lo hace muy popular, ¿no? Ah, increíbles estos, ¿eh? Sí, es hermosísimo. ¿Estos son los romanescos? Coliflor romanesco. La forma es fractal, ¿no? Sí, tiene como una forma de pino y a su vez cada una de estas pequeñas influorescencias tiene la misma forma y a su vez hacia adentro... La misma proporción. La misma proporción. Vamos a desechar. Acá están los colinaos. Morados, ¿no? Este es colinao morado. Contame un poco porque esto en sí no lo trabajé. Es una planta de variedad de las coles que se trasplanta igual que todo el resto de las coles porque todas las coles, la característica que tienen es que no se siembran directamente en la tierra, sino que primero se hace un plantín y de ahí sale una planta pequeña, más o menos a los 30, 40 días, se trasplanta el campo. Y es una planta que en la Argentina se consume muy poco, digamos. En realidad no se consume y no se conoce. Esto me lo imagino, se puede hacer cocido como el nabo tal vez. Sí, y yo sé que hacen puré también. Sí. Se raya también. Crudo también está muy bueno. Muy fresco, ¿no? Sí. Este es el colinao verde. Grande. Esto está justo para su cosecha. De la misma forma que el otro, ¿no? Exacto. ¿Por qué se dan las huertas por la zona de La Plata, en las afueras de La Plata? Es histórico, la tierra es buena, la proximidad a Buenos Aires, pero en verdad el cinturón hortícola de La Plata compitió con muchos otros cinturones hortícolas. Había un cinturón hortícola muy importante en la zona norte, en la zona de Escobar. Y la cercanía con Buenos Aires es importante por el tema del transporte, ¿no? Sí, yo creo que la autopista de La Plata... El abastecimiento... ... ayudó mucho. Bueno, estamos en la huerta orgánica de la enunciación, en el partido de La Plata, localidad de Abasto. A veces la gente rechaza un poco, ¿no? Las crucíferas, pero para mí hay que difundir, ¿no? En el invierno empezar a consumir crucíferas. Lo que tenemos acá es otra variedad de crucífera o col, repollo crespo, col de Milán o versa, que se considera una cosa parecida al kale, ¿no? Sí. Ahí. Procedo. Para el disfrute de tus comensales. Está buenísimo. Y esto también se puede usar crudo, cortado bien finito y si no, cocido, me parece, ¿no? Yo creo que cocido. En el País Vasco lo hacen como purés de papas y después esto lo saltean con ajo, jamón crudo, aceite de oliva. Ahora estamos en el cultivo de repollitos de Bruselas. El repollo de Bruselas es una col que presenta, digamos, los repollitos en el tallo y se va haciendo para arriba, para arriba y va dando los repollitos de Bruselas. ¿Ves? Así es como se va desarrollando. ¿Se quiebran o acuchillan? Se quiebran. Ahí, ¿ves? Ajá. Así. Los vas limpiando y ahí. Está buenísimo. Tenés. Es bastante trabajoso. Es como el cherry de los repollos. Es parecido, digamos. Tanto por su dificultad para cosechar como por su forma. Bueno, el coliflor también. Está buenísimo. Y esto sí, siempre cocido y luego sí, se puede utilizar frío o caliente sin problema. Yo a veces lo asocio con recetas por ahí con huevo, con queso, gratinados. Todas las coles son, sobre todo este tipo de coles. Súper fresco. Bueno, creo que con esto estoy. Con la intención de interpretar las coles en su máxima frescura, invité a un gran cocinero, Augusto Mayer. Bueno, Aspi, pensé en dos productos de invierno, típicos de invierno, ¿no? Coles. Un producto... Un poco desprestigiado. Un poco desprestigiado. Sí. Bueno, vamos a revalorizarlos hoy. Sí. Coles. Versa o repollo crespo. Y coliflor. Coliflor. Yo voy a hacer una receta más clásica. Un chou farci, que es repollo relleno. Bien francés. Bien francés, de campo. Y yo una receta, no sé, un poco moderna, actual. Más escandinava, por ahí. Escandinava, pero bueno, un poco de todo. Bueno. Bueno, yo arranco. Dale. Contame cómo lo haces, qué técnica va a hacer. Contamos en toda la receta. Esta idea es hacerlo al rescoldo, que lo voy a cortar al medio para que se nos haga más rápido. Es un repollo orgánico divino. Lo vamos a envolver en papel aluminio y lo voy a tirar en las brasas. Que se vaya haciendo suavemente. No lo vas a hervir, nada, directamente. No, 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 directamente con el mismo vapor, porque está un poco húmedo que lo mojamos. Con eso se vaya haciendo. Yo voy empezando con el relleno de la versa, a la par tuyo. El relleno clásico es carne picada, que puede ser de cerdo, de vaca, una mezcla de ambas. Yo en vez de eso traje unos chorizos. Estos son chinos, una receta china. Pueden usar salchicha parrillera o chorizos de los habituales. Y bueno. Yo me voy con esto. Perfecto. Dale, me lo... ¿Rescoldo? Al rescoldo. Más allá del relleno de la versa, lo vamos a cocinar en un caldo, ¿no? Le pueden poner huevo, pan, aunque esto liga sin el agregado de nada, ¿no? Un poco de perejil. Es una receta tradicional, clásica de la campiña francesa. Básicamente es repollo relleno de carne. Claro, eso va a sorrir todo el sabor. Exacto. El pan absorbe todo el sabor y los jugos, ¿no? De la carne. Bien receta antigua, ¿no? Bien... Clásico. La abuela, ¿no? Sí. De eso que... ¿Qué le ponés? Pan rallado, mica de pan, ¿no? Buenísimo. Bueno, versa. En este caso está cruda. Acá la herví por cinco minutos para que sea más... Fácil de manipular las hojas y poder rellenarla bien. Sí. El centro se lo voy a sacar. Si quieren pueden... Picamos un poquito de esto para meterlo adentro. Podemos cortarlo un poquito finito. Finito. Con dos así vamos a andar. Y luego se lo agregamos al relleno. Bueno, no desperdiciar nada. Claro. Pero ya todo adentro. Estamos con repollo. También esto, ¿no? Mostrar otras técnicas de cocción, ¿no? El simple repollo o coliflor hervido que a tanta gente por ahí no le gusta. Que también es algo controversial porque el repollo hervido ese tiene como mucho olor y ahora al ser asado en su propio jugo, en su propia humedad, es como que no tiene tanto olor. Sí. Más ese olor como a caramelización. Natural. Está buenísimo. Y no le agregamos aceite, nada. Nada. Exactamente. Bueno. Está una bola ahí. Ya tiene pinta el relleno, así que... Bueno. Y esto es simple. Cubriendo capa por capa. Se puede poner un poquito más de relleno entre roja y hoja. Pero hoy lo vamos a hacer más simple. Bien rústico. Y después recuperamos un poco el juguito de la cocción, ¿no? Claro. Que te iba a tener la manteca, el sabor de la verdura. Se puede servir como el caldo, ¿no? Claro. Se formó como un caldito, ¿no? Sí, ya tiene el sabor de la manteca dorada, está terrible. Bueno, la bersa y un poco de agua. Sí, va a estar muy bien. Pero podría ser caldo también, ¿eh? Yo voy a hacer una receta más clásica. Un chufar sí, que es repollo de relleno. El pan absorbe todo el sabor y los jugos, ¿no? De la carne. Bien la abuela, ¿no? De eso que, ¿qué le pones? Pan rallado, mica de pan, ¿no? Buenísimo. Bueno, Aspi, ahora volvemos a tu receta, el coliflor al rescoldo. ¿Con qué lo vas a acompañar? Con un alioli. Alioli, clásico. Sí, pero con ajo asado, para que no sea tan prendido. Y un poquito de jugo de limón. Y veo que acá tenés unos ajos silvestres, ¿no? Sí, acá encontramos en la puerta del campo. Está divino, tiene un sabor espectacular. Intenso, ¿no? Sí, ¿querés picar un poquito de eso? Dale. Después podemos usar las flores, ¿eh? Para terminar. Dale. Buen cuerpo, me gusta. Gracias. Gracias por la invitación. Está bueno. Bueno, seguimos acá. Un poquito más de sal. ¿Te agrego el ajo silvestre? Un poquito más de limón también, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Mucho? No, mandále, mandále, que tenga gusto. No le puse tanto ajo asado, así. Igual este tiene un sabor... ¿Ese? Es intenso, ¿eh? Ahí está. Un poquito de limón. Dale, un poquito más de limón, eso. Ahí está. A ver esto. A ver cómo quedó, ¿no? Está bien, ¿eh? Me imagino que debe estar cremoso el centro, ¿no? A ver. Impecable. Quedó lindo, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos cortamos, hacemos unos gajos, ¿no? Dale. ¿Y después los vas a terminar en la parrilla? Y no, bueno, en una sartén con un poquito de manteca. Ah, muy bien. Ya se ve la onda un poco francesa, pero también la manteca con esto queda terrible. Bueno, además pide el picle. ¿Qué le hiciste ese picle? Se ve bien, ¿eh? Es de coliflor. Podría ser también de repollitos, ¿eh? ¿No? Es coliflor, crudo, bien lavado. Calenté vinagre de arroz. Sí. O vinagre de manzanas. Me gustan con vinagre de arroz, que no sean vinagres comunes, ¿no? Claro. O vinagre de alcohol, ¿no? Sí, ¿por qué no? Un poquito de sal, azúcar y en este caso le puse curry. La mezcla de especias tradicional, ¿no? Y bueno, tomé ese color, lo calenté bien, el vinagre con la sal, el azúcar y el curry y lo volqué sobre el coliflor. Y listo. Bueno, con ese jugo que está buenísimo. Vas a aderezar. Apenas las ojitas un poquito. Los blanqueamos apenas cinco minutos en agua salada. Ajá. Un poquito de aceite. Un poquito más de sal de mar. Sí. Un poco de pimienta. Eso es importante, ¿eh? Incluso si hacen papas al horno o cualquier. A mí me encanta marinarlo antes, antes de que vaya el horno. Previamente aderezar las cosas y luego ponerlas en la placa. Si van a ser, bueno, como decía, papas al horno o en este caso los repollitos. Sí. Aderezarlos y luego a la sartén. No, en la sartén y ahí el... No, porque es diferente. Ya acá va tomando el sabor. Adentro. Y un poquito de vinagre. Después se le pegan las papas a la placa, ¿no? Y ya los condimentamos acá. Ya los tenemos como... Con todo este condimento. Ese puntito del vinagre. Ese puntito del vinagre está buenísimo. Va a caramelizar en la sartén y va a agarrar un dorado. Eso también crudo podría ser una ensaladita. Esto así como está, por ahí cortado un poquito más fino, pero directamente se puede comer. Bueno, estamos. De cables, ¿eh? También, ¿no? Apenas crocantes también. Y los colis también. Qué color, ¿eh? Mirá. Mirá. Y la mano. Favor, ¿eh? Una forma diferente de hacer coliflor y salir de... ¿no? De lo hervido. Bueno, yo voy a sacar el yu. O repollo. Bueno. A ver cómo está eso adentro, ¿no? Vamos a cortarlo un poquito. Es como la sorpresa del rescoldo. Bueno, como les dije, media hora, 40 minutos, ¿no? Sí. Pueden servir un poco del caldo también, ¿no? Está tomando todo el sabor, no solo de las verduras, sino de la carne. ¿Pongo un gajo? Está bueno. A ver, los picles. Permiso, ¿no? Con crocante. Con huevo. Un poquito picante. Por el curry, ¿no? Un poquito picante. 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 Y acá hay que mezclar, ¿no? Acá hay que mezclar un poco de cada cosa, ¿no? Yo insisto, pero es crocante y cremoso a la vez Es increíble, pero el colifloro al resgordo es manteca Y los picles le quedan bárbaros El tallo también, ¿no? Se pueden usar los tallos Todo Esto, con el frío Esto pueden tomar el caldo, como si fuera una sopa Sutil el sabor también, ¿no? Suave Espectacular Es un poquito más suave Muy rico A ver las hojas A veces en Francia también le agregan panceta, ¿no? Claro Y shallots Está buenísimo Muy rico Qué placer, ¿no? Trabajar con productos acá de la zona Todo acá de la zona, porque esto no vino de un otro lado Sí, la plata La verdad que de la plata hay unos productos increíbles Y bueno, gracias por descubrir estas cosas Gracias, no Gracias, no Gracias por ver el video.